Música Somos la clase de tercero ADP San Somendi. Llevamos tiempo trabajando en un proyecto para unir diferentes culturas. Pensamos crear una asociación intercultural, pero el experto nos dijo que era difícil. Al final optamos por crear un proyecto intercultural, por la riqueza cultural de nuestro instituto. Allí personas de diferentes culturas trabajarían unidas con un objetivo en común. Fuimos desarrollando la idea y hemos decidido trabajar mediante diferentes actividades llevadas a cabo en centros cívicos de toda Vitoria dos veces al mes. Para ello preparamos un cuestionario a través de nuestra web para conocer las necesidades de los compañeros. La mayoría ha respondido que les interesa y que participarían. Nos proponen actividades como deporte, cocina, música, excursiones y demás. Por último, difundiremos el proyecto a través de redes sociales o una página web. Gracias por ver el video.